por haberla distraída distraída saludo mamacita por haberla distraída que iba cruzando de las calles la vimos y le mandé un video y si hubiera pasado eso yo lo sentiera unir pero a ver por que dará tanto estrema porque por ejemplo cuando yo fui a pasar consulta porque te acuerdas como se me había puesto el ojo y eso me dijeron que había sido también por estrema y eso se me dio por el rojo ajá era una hemorragia pero causada por el pecho la chiquita hemorragia yo antes si era seguido yo ya no me daba que en un ojo se me ponía ni chiquito yo ya no me daba eso yo ya no me daba eso jajaja que cuando no esta estresado cada rato le ando haciendo así yo asi le hago y siente uno después de que no desear esta un poco sueñe le va a ser diga sueño hacemos una sesión de dormir ah si hacemos un experimento de dormir si cero teléfono y ahora mi teléfono no salimos es que un día tenemos que traerlo aquí a la sede y que nos venga a probar todas las plagas todas las plagas a la gente voy a traer ella no me duele para ratti leipo no veis y ayer si me dolía con solo con solo el espesor del teléfono me dolía tengo que llevarlo allá por sin las dudas no 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 yo aquel día también le pasé bajando yo aquel día también le pasé bajando o sea no es mucho pero te quedas haciendo cabal y su abuelo también lo ando guiando no pero él lo hace por el carro que tiene supongo no 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 yo porque no paso aquí una vez una vez al menos más paso en la quebradita es ay ay de temprano vino ya vino ya vino ya vino ya vino ya vino cuando se fue anoche como las 3 de la mañana es que fue la luz pero allá allá van las casas de ellos aquí no dormí con el aire pues porque Armando dijo que había ido como las 3 por eso yo no sentí así que va al aire a la casa para estar helado bueno entonces ya por lo menos venimos reparados como nuevas para seguir trabajando ay nos vemos ya otra ay ya me duele la espalda la espalda la espalda que te julia da un pelón y la mano venía si cabal es cierto venimos venimos tiernos de los huesos menos mal que lo van a estar en la computadora no pasa nada venimos venimos se monta se monta venimos los filo los filo no se estresa el pelo por lo menos te牛ran es cierto va a ser tres hermanos si el pelo si el pelo menos mal que parezca tenemos al pelón pero bien cerca que fin de semana prácticamente día de descanso si viene si viene en un domingo en la tarde no lo encuentran o si lo encuentran en lugar de reparar él dice que no cuando cuando entonces se siente de que no está preparado a cuando es quebradura no es que quebradura no es quebradura es diferente quebradura pero llegamos ahora es que me dice la hora si a una 12 hora de comer que no tienen suerte ustedes pero más que todo te zafay te quebró desquiciada va desquiciada así le dicen o no cuando se desquiza un hueso no sé por qué pero la palabra correcta es es desviado deslocado deslocado y muchos dicen desquiciado ah mire ya que está yo y aquí mire fíjese que tenemos una mala noticia con yo y fíjese que lamentablemente yo y era el perro más bonito que tenía el más chulo el más gordito y fíjese que le dio prácticamente lo mismo que tenía lo que de lo que murió jake es como un tumor en los huevos por la sangre es hereditario acuérdese por favor acuérdese acuérdese cámara que no le da doler o picar como no porque creciendo así pues está seco ya no come y para qué llevar los veterinarios si ya sabemos lo que pasó con jake nada o sea lo operaron lo hicieron lo que le hicieron y nada cuando estaba chiquito como te miraba así bien chulo bueno lo siento mucho pues piquiqui pues si no pegué nada ajá no no es que no es ahí es ahí por él por él por él por él por el pico por el pico ahí se le hace una pelota de tumor y después le va creciendo y también le llega a los huevos y se empieza a inflamar todo si ahorita hace poco hace como dos semanas le sentía la pelota y dije yo ni modo es lo mismo pero en vez de que esté sufriendo pues si ahorita yo creo que anda destripada una bolsa de agua que le había hecho pero por lo menos a evaluarlo pobrecita mire como lo que lleva hay que llevarlo solo a que lo evalúen haciéndole masaje desestresándolo está mire ajá échese por favor yo y queremos verle la cosita y ahorita se ha adelgazado ya vio ajá no quiero si era más gordito si era más chulo si era cortado pequeño no 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 ajá porque era más bonito es el que es más gordito de chiquito mire pues le pica anda feo va un hoyito se le ha hecho si ahí está la y aquel día lo tenía peor todavía tenía más hinchado de este lado no de este lado mire ahí anda la gran pelota y ahí se le empieza a hinchar hasta tiene un hoyito si ya tiene un hoyito es que era el que ya se le salió el agua pero que le quebró ajá se le explotó el agua que tenía que inflar yo creo que no puede ni siquiera ni siquiera orinar mire lo malo y se puso así ya bien seco ya bien delgado si ya le dije a chui que le diga al doctor de dormirlo porque ya no sufra ya no se no se cierra y pero no 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 pelota y como era el mismo lugar dijeron que era bien delicado por donde tenía por las partes genitales lo operaron lo cosieron esperamos de medio se recuperó después se le vuelve se le volvió a hacer el tumor se le abrieron la puntada y luego hasta que murió más sufrido así que ni modo bien lo que te perdiste me sueño tenía mírme ya está recuperado así que ni modo mire cómo le mira aquí atrás llamaba que llamaba charly alguna chucha no no creo vamos a examinarlo y ahí tiene la gran pelota de todo esto es pelota dura de todo esta pelota dura tiene el gran hoyo es que es donde 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 le salió el agua mire entonces cree que no anda sufriendo ahí y eso ya no se le cura con nada porque ya es algo que de adentro viene la suciedad mire es que eso ya está ya estaba podrido es el mismo tumor mismo cáncer y le había hecho una gran pelota como de miado agua acumulada y rojo y rojo y hasta morado y chola y es la misma pelota los huevos lo habían informado eres que eso le está yo se le abrió la rompió desde que venimos de guatemala el siguiente día me imagino pero si pobrecito pero ni moro en lugar que siga sufriendo creo que mejor por ahí me dijeron no me dice 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 que él me dice que para qué va a pagar para que para que lo si como está ahorita mire sólo empiezas a cerrar los ojos y no hablas y pudieran hablar que se nota cuando un animalito está enfermo por ejemplo ahorita este se le nota ese respirador así no me mira tan normal mira lo delgado que está yo y de ese andar de la gordita es que la raza quizás y hereditario porque el jay murió y y era tío y de ellos así que para mí que es hereditario duran más así que ni modo también cuidados bien alimentados hoy tienen vitamina y tienen todo pero por eso es que dije yo voy a dejarlo los nueve que estuvo la mol y yo sabía que uno por uno iba a irse muriendo y al final va a quedar uno o dos no van a quedar como cinco todavía o seis por ahí y así que lo siento mucho yo y